Los ojitos en China Esa choriza le ya regla el clima Habla española latina Me pregunto si bailas como camina Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero y el ladigo Todas saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saca esa perra a pasar El que quiere ese culo hoy va a tener que gozar Ellas calladitas, no está de frontear Las happy es exclusive, no está fácil de buquear Salieron descapotados para ver la luna Una peen y las otras fuman Dicen que pa'l más de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligros, son dándoles Como será la movie, se hace ese el trailer Adicta a los perreos, adicta a los gangriles Le gustan los kinky, aunque sea fancy Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero y el ladigo Todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gozar Ella calladitas, no está de frontear La baby es exclusive, no está fácil de buquear Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gozar Ella calladitas, no está de frontear Yeah, la baby es exclusive, no está fácil de buquear Wow El fe se está buscando, en la calle no caerá Siempre corta la piel a la panta Se quieren ir a vacilar Pállate la sombra, la piel a la panta Yeah, hey El fe se está buscando, en la calle no caerá Siempre corta la piel a la panta Se quieren ir a vacilar Pállate la sombra, la piel a la panta Yeah, hey Subtitulado por Jnkoil Y Y Y Gracias por ver el video.